¡Hola! Que sepa que no puedo, no, vivir con este anhelo, yo, quiero rogar tu mundo hoy, para ganarme tu perdón, le pido al cielo, le pido al cielo, que te quedes conmigo, que no escape de nuevo. Le pido al cielo, le pido al cielo, perdona mis errores hoy, para empezar de nuevo, una nueva oportunidad, de disfrutar de nuestro amor, de soñar en la ventanita, abrazadito tu río. Una nueva oportunidad, de demostrarte corazón, que si me besas esta noche, yo me gano tu perdón. Que si me besas esta noche, yo me gano tu perdón. Que si me besas esta noche, yo me gano tu perdón. Hoy, le pido al cielo, hoy, volverte a ver de nuevo, hoy, que nunca más te vayas, no, que entienda que te quiero, yo, que sepa que no puedo, no, vivir con este anhelo. Yo, quiero rogar tu mundo hoy, para ganarme tu perdón, le pido al cielo, hoy, le pido al cielo, que te quedes conmigo, que no escape de nuevo. Le pido al cielo, hoy, le pido al cielo, perdona mis errores hoy, para empezar de nuevo.